Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a la Asociación Indigenista del Paraguay. Estamos aquí un poco tristes, pero contentos a la vez, con mucha participación a cada de los hermanos indígenas, de expositores extranjeros. Vamos a recordar esta noche a nuestro queridísimo padre Bartolomeu Meliá, una persona demasiado importante para el pueblo paraguayo. Yo no voy a hablar de él, porque le voy a dar las palabras alusivas a nuestro compañero, el antropólogo Jorge Servín, pero quería recordarlo hoy, hace tres años que él partió al reino de Dios, él era muy, muy creyente, y mañana sería su cumpleaños, así que lo enterramos el día de su cumpleaños, el 7 de diciembre. Así que, padre Meliá, donde quiera que estés, te recordamos con muchísimo cariño y muchísimo amor. Bueno, entonces, en nombre de la Asociación Indigenista del Paraguay, repito, les damos la bienvenida, así como también el Centro de Estudios Antropológicos de la Universidad Católica, y todos saben ya que la AIP es la casa de todos ustedes. Para lo que necesiten hacer, aquí estamos nosotros, las puertas siempre abiertas. Ahora le voy a dar la palabra al padre doctor Zárate, Nilo Zárate. Me presento ahí para escuchar. Muy buenas tardes, boa tarde, bienvenidos, gracias por la presencia. Como decía la doctora Deysi, estamos aquí para homenajear a un gran hombre. Meliá representa para el Paraguay, representa para otras nacionalidades y estudioso un referente de la antropología, de la lingüística y de la historia social. ¿Por qué no decirlo, verdad? Él es el miembro fundador de mi centro, el CEADUC, Centro de Estudios Antropológicos, fue craneado con otros intelectuales, juntamente con Meliá. Meliá también es socio fundador de la revista Suplemento Antropológico y socio fundador y director por muchos años de estudios paraguayos, las dos revistas que mi centro editan bimestralmente y que las dos revistas ya cumplieron 50 años. Así es que en aquel tiempo él ya fue visionario y comenzó con estas revistas donde se publicaban interesantísimos artículos científicos sobre antropología y ciencias sociales, ¿verdad? Merecido homenaje. Nunca un homenaje va a agotar, ni una ponencia sobre Meliá va a agotar lo que él es. Siempre desborda toda descripción, toda posibilidad. Tenemos que valorar su envergadura intelectual, tenemos que valorar también su compromiso humano con los indígenas, compromiso con los derechos humanos con los indígenas. Es, hizo ciencia comprometida, no es de laboratorio, sino ciencia comprometida, con la gente estaba peleaba. Yo me acuerdo que su último viaje lo hicimos con Jorge Servín, ¿verdad? Y fuimos, y con otros también, el padre Sanardini creo que estuvo también aquí, no sé si Josefina estuvo, Margot, fuimos todos para una comunidad indígena y él se puso a bailar con los indígenas. Es la imagen que a mí se me queda, un señor de ochenta y tantos años ahí bailando con los indígenas, ¿verdad? Entonces, merecido homenaje. Voy a dejar yo la palabra de profundización a otros. Gracias por la presencia. A mí me toca por derecho de edad. Por ser el más anciano, no solo de los que estamos aquí ahora, sino el más anciano de los antropólogos que quedan en Paraguay. Creo que soy el más anciano. Levanta la mano, ¿quién es más anciano que giochi? Y entonces, soy el que ha conocido Meliá antes que todos ustedes, probablemente. Cincuenta años atrás, cuarenta, cinco años atrás. Y el único aspecto que yo quisiera recordar, porque me decía ahora Jorge, que la palabra es sagrada para los guaraníes. Por eso que estoy hablando, ¿eh? Hablando porque la palabra tiene peso, es la palabra alma. ¿Qué recuerdo yo de Meliá? Muchísimas cosas que ustedes saben ya de él, han leído su libro, han conocido su historia, antes del exilio, durante el exilio, después del exilio, hasta los últimos días. Yo quiero recordar algunos momentos suyos iniciales, ahí por los años setenta. Meliá vino y se, bueno, vino ya antes del setenta, por supuesto, pero se incorporó al mundo guaraní a través de León Cadogan. León Cadogan fue su guía, su maestro. Y ahí es donde Meliá empezó a ahondar y a conocer la espiritualidad del mundo guaraní. Yo creo que eso es el aspecto que a mí más me ha golpeado, me ha impactado de Meliá. Su profundidad en conocer a través de, primero, de los mitos que recogió León Cadogan y después personalmente en conversaciones con personas como, hemos visto, Plutarco, con Vicente Gauto y otros grandes, importantes sabios del guaraní. Y entonces el valor de Meliá para mí es eso de haber reconocido la profunda espiritualidad del mundo indígena, específicamente del mundo guaraní, y desde ahí implementar una nueva misionología. Eso me parece una cosa sumamente importante. Ahí se ha cuestionado toda la labor tradicional de las misiones religiosas. Hacemos un salto hace cincuenta años. Hace cincuenta y un años, en Barbados, se celebraba el primer congreso, la primera de Barbados I, la primera declaración de Barbados II, después vino Barbados II, Barbados III, etc. La primera fue la más revolucionaria, 71. Ahí estaba este señor aquí, Miguel Chazas Sardi. Allá, la representación del Paraguay, el que firmó eso. Eso fue una bomba de tiempo. Una bomba de tiempo que sacudió los estados, las instituciones públicas, privadas, y las iglesias, y las misiones. Fueron muy cuestionadas. Por su paternalismo, por todo lo que sabemos. Entonces, Meliá recoge todo esto. Recoge y empapado él de dos pilares. De las nuevas ideas y líneas surgidas en el mundo, sobre todo en la libertad religiosa. Y empapado de la espiritualidad de los guaraní. Y cuestionado, su iglesia, por el documento de Barbados, organiza aquí, en Asunción, con el soporte del Consejo Mundial de las Iglesias, un encuentro entre misioneros católicos y evangélicos. Una cumbre muy importante el año siguiente de Barbados, en 1972. En marzo del 72. Tres días estuvieron aquí. Y ahí trataron mucho tema de Margot es maestra en todo eso. Todo eso es tema. Que hace 50 años era una novedad soluda. Era como hacer una revolución dentro de la iglesia católica y de las iglesias evangélicas. Estaba más atrasada que el católico. Entonces, en esa declaración salió una declaración conocida como la declaración del documento de Asunción, formado en el 1960, donde Meliá fue uno de los protagonistas principales. Fue como el eje de toda esa súmita, de esa conferencia, porque fue animador y probablemente fue el bien que redactó todos los puntos. No trajo este documento mío de Barbados. Voy a dejarlo de Asunción. Voy a dejarlo aquí en AIP si alguien quiere copiarlo, verlo. Son tres o cuatro hojitas. Ahora dice que para nosotros es normal lo que está escrito ahí ahora, después de 50 años, porque ya lo se está practicando. Pero en aquel tiempo fue revolucionario ese mérito de Meliá. Renovó la visionología aquí en Paraguay y en el continente. Quizá no entró tanto detalle bíblico como Margot es maestra. Desde ahí, él le hizo después, antes del exilio. En el exilio creo que fue en el 76, por ahí no me acuerdo bien. Cuando volvió, continuó, bueno, desde estando en el exilio, en el exilio, también publicó, trabajó con quizá aquí el representante de esa zona donde él estuvo trabajando, en esta zona. Y al regreso continuó y alimentando eso. Y en el 72, también para dar soporte a todas esas ideas, el equipo, unas tradiciones, que los más ancianos aquí se acuerdan, eh, los que tienen cabello blanco, eh. El equipo nacional de misiones que después pasó a llamarse CONAPI, Coordinación Nacional de Pastoral Indígena. Y uno de los pilares fuertes de ese equipo nacional de misiones era justamente el tema del territorio. Una oficina jurídica de abogado para tratar el tema de la recuperación, etcétera, etcétera. El otro pilar era la educación, educación indígena, y Meliá escribió también un librito sobre educación indígena en aquel tiempo. Y la salud también, una salud natural, la salud samánica en diálogo con la medicina occidental. Eso quería solo mencionar. Y Meliá, como propulsor de una nueva misionología en el Paraguay y en el continente, porque su figura ha pasado a la frontera, su libro, sus pensamientos, etcétera. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Padre Sanardini. Bueno, ahora sí, vamos al conversatorio. Jorge Servín va a ser la semblanza nuevamente, ¿verdad? De nuestro querido Bartolomé Miriam. Ay, perdón, Padre. Bueno, contigo. Muchas gracias, Presidenta. ¿Qué es lo que se llama Guaranípera? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Bueno, antes, yo soy Cristina, él es un sabio, que también se le dice de sabiduría indígena del pueblo hombra. Le acompaña la señora Antoliana González, que en la cultura hombra es conocida por Yardí, una sabia también, y es un poco, vienen a compartir con nosotros, Oguja, Cuera, Iyadubu, Hawa, el latín se llama Ayubu Melía, Melía Ayubu, es la palabra de Melía multiplicada y el eco de la palabra, y como decía Melía, la palabra es todo para el guaraní. Entonces, se ve ahí, a mí, sube cuera, pete y, pollo, para este, yo, a pe, guanje, agüere, pe, ya po, agüere, pete y, eh, esfuerzo, pe, gana, gana, ya comparti, gana, meliare, a pe, ye, a be, y, a me, se, mana, eh, pete y, guga, guga, pope, o, a me, a me, a pe, se, acuera, indígena, brasil, pe, guá, y, po, ta, acuera, pu, ah, pendele, esa, a, pesa, guá, eso, recuera, acuera, estudiante, de la universidad, del sur de brasil, acuera, gimna, ya po, maestría, doctorado, acuera, indígena, veí, del pueblo, de, callo, guaja, pa, motolagua, se, pa, intea, te, no. Buenas noches, benvindos, benvindas, siéntanse acogidos aquí en Paraguay, Ellen, Gustavo, Mariana, Abeillo y Manuel, Gabriela, si se pueden parar para que les conozcan también, son profesores, proestudiantes, vienen también siguiendo un poco los caminos de Melía, ¿verdad? Bueno, nosotros que estamos aquí en el Paraguay, que tenemos esta dicha de compartir esta noche. La idea de este encuentro es un encuentro amistoso, ¿verdad? De recordar a Melía y sobre todo que no sea una cuestión muy académica, ni tampoco que deje de ser académica, en honor y en nombre de Melía, ¿verdad? Entonces, pusimos conversatorio, la idea es que lo que se habla aquí podamos compartir, ¿verdad? Entonces, haremos el esfuerzo con el tiempo que tengamos de que eso suceda. Entonces, le pido a los expositores y expositoras que hagan ese esfuerzo de centrarse en los cinco, siete minutos, más o menos, para poder arrancar. Bueno, antes de que ya continúe. Buenas tardes. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Jorge. Bueno, muy buenas noches. Gracias. Gracias por venir. Yo voy a invertir este tiempo en difundir el proceso de construcción de una publicación que la pueden encontrar en una publicación que la pueden encontrar en una publicación en la revista del Instituto de Lenguas de la Universidad Nacional y también recientemente una versión actualizada en la revista Telus que nos produjo del Instituto de la salienta de la Universidad Nacional de la Vida de Sanchez de la Universidad Nacional y Sports Nacional de la Universidad Nacional y también enamora en una impunidad virtual 공 vềstancial total de la delight. por donde ha pasado él. Yo lo construí, digamos, haciendo énfasis en diferentes disciplinas que él abordó durante toda su vida. Entonces está presente la etnohistoria en un primer lugar con la lingüística para después centrarse en una etnología, en una etnografía, en una etnología aplicada posteriormente, luego de volver del exilio, luego en una revisión a partir de la etnología de cuestiones que tienen que ver con etnolingüística y planteamientos teóricos bastante importantes en todas estas disciplinas, como puede ser la tercera lengua del Paraguay y otras cuestiones que son realmente un aporte inconmensurable a la ciencia social en general, ¿verdad? Y entonces, como no voy a tener tiempo de hablar de cada una de las… de lo que está acá redactado, pero que ustedes pueden buscar poniendo… se llama El Ohuatá Poderoso de Bartomeu Meliá, con mi nombre ya les puede saltar la publicación. Yo elegí dos partes, ¿verdad? Que es la que para mí reflejan la incursión más profunda de él en lo que es la etnografía y la antropología guaraní, y eso es lo que les voy a leer. El encuentro con el alma de la palabra como revolución etnográfica. A su vuelta a Paraguay, a su vuelta de haber ido a defender su tesis que tenía como título, a ver, la creación de un lenguaje cristiano en las reducciones del guaraní del Paraguay, sí, es la tesis de Meliá, defendida en, a ver, él tuvo un primer viaje a Paraguay, luego vuelve a Europa a proseguir sus estudios de teología con la ayuda de la Compañía de Jesús, francesa. Pasa tiempo en Austria, Alemania, Francia y España, donde obtendrá su licenciatura en el 61 y el ordenamiento como sacerdote en el 64. Luego vuelve a Francia a desarrollar su doctorado en ciencias religiosas en la Universidad de Estrasburgo. Su tesis, intitulada La creación de un lenguaje cristiano en las reducciones de guaraníes en Paraguay, verá la luz en 1969, ¿verdad? Bueno, entonces, a partir de esa tesis, digamos, se va construyendo un camino para él y luego vuelve a Paraguay y mi relato empieza entonces a su vuelta. A su vuelta a Paraguay, Meliá conoce a su segundo maestro. Segundo maestro, el primero fue Antonio Guash, ¿verdad? Con el tema de la lengua, ¿verdad? Y su aprendizaje ya lingüístico, empezaba a hacer su inmersión. A su vuelta, entonces de la defensa, conoce a su segundo maestro. Encuentro que marcará de aquí en más su relación con sus objetos de estudio y su vivencia misionera. Amigo de Antonio Guash, León Cadogan lo recibe, ya avanzado en años, con una experiencia y conocimiento inconmensurable en lo que respecta a los guaraníes. Muy rápidamente, Cadogan deposita toda su confianza en el joven jesuita, volviéndolo su aprendiz y mayor colaborador. Ya no pudiendo siempre volver a las selvas y a los asientos de fogones que inspiran toda su obra, ahora el maestro propiciará el nuevo noviciado de Meliá, que tiene por eje el descubrimiento de la religión guaraní, las costumbres, los ritos, ese otro guaraní más misterioso, secreto y esotérico de los Mugá. Recordamos un extracto del prólogo del Ugrañerí de Cadogan, escrito por Meliá, evocándolo. Cito a Meliá, Para mí Don León ha sido y es Xeramoy con toda la densidad de filiación, de dependencia, de docilidad y respeto que un guaraní da a esta palabra. Mi mayor y primero, mi abuelo y mi padrino, mi maestro y mi patrón, mi iniciador y el que me dio la luz. Él ha guiado mis pasos, me ha hecho escuchar la palabra y un día me dijo que me podía considerar su paisano, como aquel Mugá de Embarihui que me hace sentar junto a su fogón. Sus palabras, mis palabras, dice Meliá sobre su maestro. Esa relación llevará a Meliá por los caminos del ser guaraní de forma constante y aplicada, ampliando cada vez más sus horizontes en términos de etnografía y etnología crítica, sensible y sobre todo comprometida. Los trabajos de campo se fueron multiplicando sin enmarcarse en un estudio particular, sino con el objetivo de producir al máximo interacción con los pueblos indígenas. De los Mugá que remiten a Meliá los guaraníes de las crónicas jesuíticas, habitantes del centro de la tierra Mbaeberá citado por Montoya, pasará luego al Alto Paraná junto a los Abachiripá, los Achéhuayaquí del norte y sur de la región oriental, a la Mambáe junto a los Páintagüiterá y al Chaco con los Chirihuán. Con los primeros, los Abachiripá desarrolla estudios sobre sus ritos religiosos, en particular danza, oralidad, mitos, ya temas iniciados por Cadogan. Se destacan los textos Un extranjero en su tierra, el Abá guaraní, y Cuando los yacarés se comen a las mariposas, ambos publicados en 1970. Es importante recordar el contexto en el cual se inscriben estos viajes. Estamos en pleno proceso de avance del Frente Pionero Nacional sobre las Tierras Rurales, en función de los intereses de una élite dominante, retroalimentada por los esquemas de acción del régimen dictatorial de Alfredo Stroessner. De la mano de esta estructura se afianza la discriminación hacia las minorías étnicas, la represión a las comunidades campesinas, y se fortalecen las medidas de homogeneización de la población para dejar lugar a la deforestación, la expropiación de tierras y la instalación en toda la sociedad de la lógica civilizadora que apela al progreso, entre comillas, a costa de los verdaderos dueños del Paraguay. En el Paraguay oriental se dan las cacerías colectivas a los H, considerados amenazas al proyecto nacional por su modo de vida cazador-recolector, las últimas bandas de H son sacadas a la fuerza del monte, forzadas a integrarse a la paraguayidad mediante la evangelización y los lazos de dependencia explotadores y esclavistas en una sociedad clasista. Meliá, como otro de sus colegas, logrando mucho eco a nivel internacional, documentan y denuncian el genocidio de H. En 1971, publica con Christine Munsell, ratones y jaguares, reconstrucción de un genocidio a la manera de la H. Guayaquí. Entre urgencias y denuncias, tanto Cadogan como Meliá lideran el rechazo a la violencia de manera pública y amplia. Luego, en el 73, publica con Luigi Miraglia y los esposos Munsell, la agonía de los H. Guayaquí, historia y cantos, recopilando los testimonios orales de las víctimas de este capítulo negro de la historia paraguaya. La voz intelectual comprometida comienza a incomodar por el rol que ejerce en la defensa de los más desprotegidos y en pos de políticas indigenistas respetuosas de la diferencia cultural. Fue también en esos años que inicia una experiencia de antropología aplicada en compañía del antropólogo George Grumberg y su esposa Friedel, apoyando las reivindicaciones de los PAI en materia de derechos territoriales, periodo en el cual Meliá y Friedel profundizaron estudios de lengua y religión. En el 76, publica los PAI Tawiterá etnografía guaraní del Paraguay. Cabe destacar que desde el 69, Meliá desarrolla una profusa obra de artículos de difusión como director de la revista Acción de Análisis y Opinión en diferentes diarios locales y en el ámbito académico como profesor de cultura guaraní y director de la revista de estudios paraguayos de la Universidad Católica y presidente del Centro de Estudios Antropológicos, como bien lo dijo el padre Nilo. Muy rápido las repercusiones de las posturas antisistema que defendía Meliá, tanto en lo que concierne al devenir de los pueblos como en otras temáticas que veremos seguidamente, lo volvieron persona non grata en varios espacios. Tildado de comunista y disidente, fue condenado al exilio en el año 76, en el cual permanecerá 13 años. La ideología nacionalista mostraba sus garras frente a un conjunto de ideas que podían poner en jaque su perpetuación. Y bueno, y después sigo relatando el exilio, sus aprendizajes en este proceso y llevando esa etnología, no voy a seguir leyendo porque estoy con por eso, pero bueno, como anuncié al inicio, es más bien una invitación a ir a consultar este material que está disponible en redes, tanto por una versión aquí en Paraguay, como en Brasil, y ahí tienen una perspectiva, un panorama bastante amplio, desde su salida de Mallorca, hasta lo último. Entonces les agradezco desde ya. Gracias. Muchas gracias, Gloria. Ya pido disculpas a ella y a todos los expositores y expositoras por el tiempo que nos apremia un poquito. Quiero destacar que hay 25 personas en el Facebook, en YouTube, y que están siguiendo la conferencia con todo lo que estamos diciendo y haciendo aquí. Así que muchas gracias también a estas personas. También destacar que la doctora Marta Acevedo, de Brasil, también pide disculpas por no poder asistir, pero envió su texto. También Clovis Brillenti, de la Universidad UNILA, de Fodoguazú también, el director del Departamento de Pueblos Indígenas. Y bueno, ahora quisiera invitarle a Clara de Almeida Barbosa, y Catupa, Clara de Yuko, a otro lado. Ella es guaranica y ová, es licenciada en licenciatura indígena intercultural por la Universidad Federal de Grande Dorados. Tiene una maestría en integración contemporánea en América Latina por la Universidad Federal de Integración Latinoamericana, y es investigadora indígena y miembro del Consejo de Mujeres Indígenas Guaraníca, Ayoba. Bienvenida, Clara. ¿Guapo y mico? A ver. ¿Iñeta portugués o guaranípe? ¿Te gusta ver a vender? ¿Muyo parata? ¿Muyo parata? Guay, muy bien. ¿Va a esa paz en la escuela? Buenas noches. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias, Clara. Gracias. 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 Su entusiasmo, sus ganas de trabajar en ese proyecto era justamente para que la Biblia se pueda adaptar a nuestra cultura. Que después yo he escuchado más también en la teología de la liberación. Y realmente que la Biblia tiene que ir aprendiendo también nuestras culturas. De lo contrario, no nos va a decir tampoco mucho. Que me disculpen los biblistas. A mi Margot. Entonces, para utilizar el guaraní que los jesuitas ya trabajaron, también Gloria habló justamente de su tema de tesis. Fue la creación del lenguaje cristiano. Que yo aprendí con mi tesis doctoral recién. Que el guaraní que usamos en la liturgia, en la iglesia, el guaraní cristiano no era guaraní. Realmente yo aprendí con Clara y con muchas otras personas también en Dorados, en Panam Piscinio. Y en muchos lugares que esa no es la religión guaraní propiamente dicha. Pero en Paraguay ya aprendimos a vivir y a entender y posiblemente nos ayudó a entender mejor también el cristianismo. Ese es un proyecto interesante que empezamos con Meliá. Y después trabajamos durante tres años en ese proyecto. Después continué yo trabajando en el CEPAC. Y fui su asistente hasta que me fui a Alemania en el año 2000. En febrero del 2000. Hasta un día antes me fui a trabajar. Pero él me acompañó en todo ese tiempo de mi tesis. Cuando a mí me ofrecieron la beca, yo empecé a estudiar teología, ¿verdad? Y era su asistente. Y me dijo, hay cuácese, Angélica Maena, Pander, estudiaste teología. Y dice, tengo que estudiar a lingüística. Y dice, ¿cuál es el paraguayico temeo? Y dice, ya tu sé, ya canacuyetema. Ya estaba estudiando teología. No dejé. Pero realmente mi tesis para realizar el tema. Tuve que estudiar mucho de lingüística. Filología incluso. Pero él sabía por dónde encaminarme. Yo, como fui primero alumna de Margot, estaba queriendo trabajar el tema de mujer, el tema de la mujer y todo eso. Pero para el doctorado fue más difícil trabajar el tema concreto. Mujer guaraní en Alemania era difícil encontrar un tutor. Entonces, Amelia, también eso le vino anillo al dedo para invitarme. Él dice que lo que yo iba a hacer era la continuación de su tesis. Entonces, lo que yo hice en la tesis fue trabajar mucho lo que es el diccionario de Montoya, el catecismo de Montoya, el catecismo de Bolaños. Y siempre con el apoyo de él. Yo empecé también, me animé a transliterar el catecismo de Montoya, que tiene 336 páginas. Y ahí comprendí también lo que todo el tiempo Melía nos decía a los paraguayos, que prácticamente nuestro guaraní es muy superficial. Nosotros no sabemos el contenido, el concepto. Sabemos la palabra y muchas veces no sabemos el concepto. Así como Clara, eso dominan la lengua, a mí me encanta. Porque saben el sentido de cada palabra que decimos. Acá nosotros usamos para comunicarnos así rápidamente. Esas cosas yo pude aprender gracias a Melía y a su insistencia. Muchas veces no entendía lo que él quería decir. Y por eso digo que es su mejor legado, justamente, que él mismo escribió. Escribió y habló muy bien guaraní y de guaraní. Y después el hecho de hablar afuera también. En todo el mundo se le reconoce como una persona especialista en la lengua y cultura guaraní. Y tercero, el habernos formado. El habernos inculcado a seguir ese camino, a trabajar, a investigar. Yo, como tengo lengua materna guaraní, él trabajaba, así como todos los paraguayos, en el de yañe guaraní, acá tú ya estudiabas español. Entonces, él me decía que yo busque dentro de mí misma, en mi pensamiento. Y es lo que a mí me ayuda y me ayudó también estando fuera de Paraguay, estando en Alemania, eso de estar más unida a mi cultura y amar más. Y él también, él era muy crítico. Él decía abiertamente que los jesuitas también fueron colonizadores, por ejemplo. Entonces, era más fácil conversar con él cuando yo encontraba algunos documentos que me chocaban mucho, como le trataban a los indígenas. Por ejemplo, los misioneros del siglo XVII, XVIII. Él ya había hablado siempre de esas cosas cuando yo volvía a leer. Entonces, esos tres legados para mí son muy importantes y que tenemos que seguir ese proyecto. No tiene que terminar allí el seguir escribiendo en guaraní. Muchas cosas. Yo no podría decir tampoco del padre Melía en español. Ser más críticas como escritoras. Así me decía. Me encantaba eso de cómo él entendía la cultura, como enojar al perro más o menos. Y vi algo. Y no solamente escribir, publicar o reciclar. Muchas gracias. Ahora le quiero invitar al profesor Manuel Muñoz Calero. Es abogado, docente de la Universidad del Mato Grosso del Sur. Docente del programa de posgrado en Educación y Territorialidad. En la línea de investigación, territorio y sostenibilidad de la Facultad Indígena Intercultural de Durados. Docente del programa de posgrado en Derecho Agrario de la Universidad Federal de Goiás. Y también, como colorario de su presentación, trajo su libro que va a presentarnos después brevemente al final. Muy buenas noches a todas y todos. Gracias por la posibilidad de estarmos juntos y juntas en esta noche. En un homenaje que llega al tercer año. Hecha en medios digitales en 2020-2021. Pero que felizmente podemos nos encontrar y celebrar Meliá. Meliá fue uno de los grandes. Y los grandes no mueren. Se convierten en semilla. Y las semillas germinan en nuestras personas, dando fruto en nuestras ideas y actos. Especialmente a los que caminan con los pueblos en resistencia a la colonización. Considerando la grandeza de Meliá, no me gustaría decir demasiadas palabras propias. Pero presto mi voz a nuestro país. Para lamentar su ausencia física, pero el más importante, celebrar su vida y obra. Hay de que él enseña a leer lo que no sabe. Felices ustedes, los grandes, los serenos, los profundos, los insubornables, los independientes. Felices ustedes, los analfabetos, los que no leen siquiera el ABC. Los que no fueron acorralados por la civilización, ni marcados con las letras del amo, ni domados en una escuela. Los que siempre han logrado pensar salvajemente y no repiten de memoria como loros en coros. Lo catecismo del estadio de sitio. Niño, rápido, no pienses. Felices ustedes, los sabios, los incontrolables, los reacios a los programas, a las encuestas, a los registros, a las ideas universales establecidas. Establecidas Dios sabe por quién y con qué medios. Felices ustedes, los imanejables analfabetos, los inservibles, los inútiles, la gran pesadilla de los planificadores, el fracaso de los gobiernos, el escándalo de las naciones en vías de asimilación. Felices ustedes, quienes desconfían de una letra uniforme y militarmente ordenada en columnas. Quienes quieren ver la cara de lo que dice la palabra, porque de ustedes es el reino de la palabra. El reino de la palabra dada y recibida, guardada, como se guarda la semilla en la tierra madre. La palabra junto al fuego, lengua de fuego, en la mañana del mate, en la noche del velorio. Felices ustedes, cuando les persiguen por decir la verdad, aquella verdad no aprendida en ninguna escuela, aquella verdad no escrita en ningún libro, y nadie se explica de dónde se sacaron ustedes. Felices ustedes, los analfabetos, porque de ustedes es el reino de la profecía, siempre esperada, siempre temida, nunca cumplida, siempre asesinada, cuando tiene exactamente 33 años. Hay de ustedes los escribanos y los letrados, los letrados que se la saben todas y más, que hicieron la trampa, de la trampa un arte, y de la explotación una ley de la vida. Hay de ustedes los escribanos del estatus quo y de la propiedad privada. Trasladaron al papel celado el robo de la tierra de los indios. Documentaron los derechos sagrados, sagrados derechos de los conquistadores. Tranquilamente, como quien escribe una carta a su tía en el día de su cumpleaños, que lo dice al refrán, la letra con sangre entra. Hay de ustedes los alfabetizadores, almaceneros y funcionarios, fabricantes del texto único, del monopolio, de la burocracia, linda ocupación suya, tan altruista, de proporcionar al pueblo letras, letreros, y grandes frases. La llave de la puerta de los jardines verdes. Todo va mejor con soda. Alfabetizar es hacer patria. Hay de ustedes los censores, metidos a periodistas, cocineros de noticias, aduaneros de ideas, porque de noche vendrán, sin que ustedes se lo esperen, quienes escriban su grito rojo y negro de libertad sobre los muros del pueblo. Hay de ustedes los escribas, los intérpretes de las escrituras sagradas, que promueven la guerra santa, justifican la santa inquisición, defienden el sagrado derecho de la familia, de la tradición y de la propiedad. Letras, muchas letras, de todos los tamanos, de todos los estilos, letras viejas, letras sonsas, letras en conserva, para la boda, para el pitafio, para el testamento, en un corazón indeletrable. Es un escrito de Meliá, desde 1972, en la revista Acción. Extrañamos a Meliá, que honremos sus enseñanzas, para que sus semillas germinen en nosotros y nosotras, guiando nuestros pasos. Por así, él estará en nosotros y nosotras. Así, los grandes como Meliá, rompen los límites de la muerte. Que Meliá siga siempre en nosotros y que viva Meliá. Agudí. Gracias, Manuel. Esta poesía es muy profunda y despierta un montón de sensibilidades. Invitamos acá a mi amiga Rosa, la doctora Rosa Sebastiana Colmán, es docente del área de ciencias humanas de la carrera de la Licenciatura Intercultural Indígena, de Corandú, y en la maestría en Educación y Territorialidad, de la Facultad Intercultural de la Universidad Grande de Dorados, y docente del programa de posgrado en Antropología de la Facultad de Ciencias Humanas. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 ¿Cuál debe ser la función de la alfabetización en una educación indígena para que ella no sea negativa? ¿Creemos que realmente hay una educación indígena? Con estas preguntas, Meliá deliberó extensamente sobre la necesidad de la alfabetización y sobre todo la necesidad de las escuelas, escuelas que podrían suprimir un tiempo valioso para la efectiva socialización y educación indígena para los niños. De esta forma, Meliá insistió con nosotros, con este grupo de indigenistas, misioneros y antropólogos que trabajan en el campo con proyectos de educación alternativa, que propusieramos un artículo específico sobre educación indígena para la nueva Constitución, además del artículo 231, un artículo que dejaba claro y garantizaba que cualquier proyecto de alfabetización indígena o escuela indígena no podía infringir ni faltar el respeto al sistema educativo de estos pueblos y sus comunidades. Con eso, nos pusimos en contacto con los responsables del capítulo de educación de la nueva Constitución y conseguimos incluir un segundo párrafo en el artículo 210 que fue discutido y propuesto por nuestro grupo, encabezado por Meliá. Su texto dice, la educación primaria regular será impartida en portugués, asegurando que en las comunidades indígenas también puedan usar sus lenguas maternas y sus propios procesos propios de aprendizaje. Este es el derecho más importante de los pueblos indígenas en nuestro país, para que no se vean obligados a reproducir nuestro modelo de escuela, obligando a los niños a estar en un espacio y tiempo que los deje exiliados de los procesos educativos de sus propias culturas. Quisiera recordar este hecho aquí. En este momento, en homenaje y reconocimiento a Meliá, este derecho y libertad son legados que él dejó a los pueblos indígenas de Brasil. Finalmente, me gustaría recordar a todos los que participaron con este evento, que guardamos en nosotros estas lecciones aprendidas de Meliá, y que por tanto, como él, debemos seguir con este compromiso en la lucha por las lenguas y culturas indígenas, por una educación indígena que no prive a los niños de una educación verdaderamente indígena, una escuela que no secuestre el tiempo de los niños, que respete los procesos propios de aprendizaje en sus comunidades, que respete la solidaridad entre hermanos, familiares y comunidades, y que no imponga el individualismo como forma de vivir. Que sepamos honrar la memoria de Meliá, continuando esta labor de hacer escuelas libres, sin paredes, sin grades curriculares, sin tiempo, evadiendo el precioso ritmo y la vivencia de niños y adultos en las comunidades. Pienso que con esto siempre estaremos recordando, poniendo nuevamente en nuestro corazón su experiencia y todo lo que nos enseñó. Paitolo, muchas gracias. Muchas gracias Rosa. El texto de Marta, que es demógrafa y antropóloga e investigadora del Centro de Estudios de Población en la Universidad Unicam y profesora de posgrado en demografía. También hay una persona que no pudo asistir, que envió, que es el director de la UNILA, de la parte de estudios de pueblos indígenas, Clovis Antonio Brigenti. Entonces, me gustaría que, creo que Manuel, lo va a leer. Ah, Yelice Franco da Silva, cuñata ahí, potú, verá, verá, o pepaputa. Cayóvá, estudiante de derecho en la Universidad Estadual del Mato Grosso do Sul, va a leer el texto de Clovis. Que tú para que me presenta a mí, de este hoy. Que tú para que me presenta a mí, de Yelice Franco da Silva, que es, claro, que es Cayóvá, que es, de este hoy, que es el pueblo de Cayóvá. Entonces, es el pueblo Cayóvá, indígena Cayóvácuera. Que tú para que me presenta a mí, que es indígena, cuñata ahí, potú, verá, no de ahí. Y el de acágué, o pepá, se me enseñó a mí, que se recuera mucho, se aldeía, pepá. Se avó, ah, me hagué de mi, adiós a pechá, se hente que era, embúgara, a pechá, se hagué de ahí. Hay un hermano, a pe, se me mandó, se abuela, se, se, voy a carayad, mi avó, recuera, que no hay más. Gracias. Conocí a mi hijo, a mi hijo, a mi hijo. Gracias por ver el PNP de Ape, el PNP de Ape es muy importante en Brasil. Gracias por ver el PNP de Ape, mi nombre es Arama Noel, mi nombre es Ape, porque él ha llegado a Ape, muchos de ellos me pareció que era PNP de Ape, pero no era de Ape, era indígena, a mi facultad, y yo tenía una facultad, que no era de Ape com � Tucker en Brasil, y en particular no era de Bairro en Brasil, y yo tenía un signo de Ellagúter a mi atacaba, y yo tenía una facultad de investigación, y yo tenía una facultad, y yo tenía una facultad de игрar, ¿qué haría que buscara en un museo? En general los trabajadores de Ape y Ape, en la Cunhau, y el tipo concepto de artesanato, ni la como en la maízada, Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Adelante. Adelante, bueno, Jorge Servín. Vamos a la comunidad, vamos a la comunidad, vamos a la comunidad con el padre Meliá. Y una problemática terrible, una situación alarmante que la gente que tomó ese lugar de Iapó hizo saltar a los indígenas, recordarán ustedes, voy a ser presidente del INDI y eso fue denunciado públicamente, le decían ustedes son unos animales, salten, fue algo terrible. Entonces, fuimos nosotros al lugar, y la jueza nos atiende, supuestamente nos tendría que atender a las 8 de la mañana, el padre Meliá ya un poco de edad avanzada, fue por supuesto 8 en punto. Y saben a qué hora nos atendió la jueza, a las 16 horas o más quizá. Y el padre Meliá dijo, no, yo me quedo acá hasta que me atienda. Y no se movió de ahí. Es decir, que él tenía una convicción, tenía un amor hacia los pueblos indígenas, que eso transmitía a todos, a los que ya estuvimos antes, le decía que empezamos juntos acá a trabajar en el tema indígena, con Jorge Servín. Corrían los años, Angélica ya dijo que estamos casi cerca del bar de San Ardini, así que mejor hasta ahí nomás le digo la edad. Entonces, fue una, para mí, eso fue algo muy, algo que también marcó o siguió marcando mi vida, porque fue muy fuerte. Porque hacerlo esperar a un señor, a un sacerdote de tanta edad, fue muy fuerte realmente, fue muy fuerte. Y él, con esa tenacidad de ese, yo me quedo acá, nos vamos ahí. Y se quedó allí hasta que la jueza lo atendió. O sea, eso quería un poco significar lo que era la vida de Meliá. Meliá llegó a todos, a los intelectuales, a los no tan intelectuales. Es decir, que estuvo en todos, desde el más, él fue amigo del más pobre al más rico. Él pudo diferenciar, es decir, para él no había quien era, no había diferencias, ¿verdad? Fue una persona que en realidad yo creo que llegó a todos los que estamos acá. Y por eso que la asociación, él también era miembro de la Asociación Indígena del Paraguay. Entonces, este humilde homenaje que gracias a los expositores, lo hicimos grande, Entonces, yo particularmente, como presidenta de la Asociación Indígena del Paraguay, les doy las muchísimas gracias a los Cayobá, que también son Paita Viterá, y a los Paita Viterá, y a los Paita Viterá, en realidad somos uno todos, ¿verdad? Creo que todos somos uno, somos todos humanos. Y lo que no tenemos que perder, y lo que para mí queda claro, es que el Padre Meliá es y será siendo parte importante de nuestras vidas. En la Asociación Indígena del Paraguay, él vive acá, y también en el Centro de Estudio Antropológico de la Universidad Católica, que también soy parte. Así que muchísimas gracias por haber estado aquí, a los que vienen de lejos, que tengan un buen retorno a sus comunidades. Y Paraguay y Brasil, somos un país que una vez estuvimos en guerra, pero hoy supongo que estamos ya en armonía total. Así como los Cayobá se llaman Cayobá, y los Paita Viterá, Paita Viterá, creo que todos somos paraguayos y brasileros. Así que muchísimas gracias. Y no sé si acá mi compañero, el antropólogo, quiere dar las últimas palabras. Después los y las invitamos a un vino de honor y unas empanaditas con las que estamos acostumbrados en la IP. Muchísimas gracias. Muy bien. Yo tengo muchísimas anécdotas, pero quiero referirme a una sola, que hace el miércoles pasado estuvimos aquí presentando el libro de Plutarco, la premiación, perdón, de Chávez Sardi, aquí trabajo también de la compañera Gloria. Y con ese señor, cuando era jovencito, Meliá se fue, ese señor le esperó en la carretera, en lo que es Caguazú. Se iban caminando por el monte como su guía. Y entonces siempre Meliá recordaba eso, que se iba adelante y luego Meliá lo fue pasando y el indígena se quedó detrás. Y de un momento dado le dice, ¿Yacañé? ¿Yacañé? Sí, ¿y Yacañé? Él no se avisa, ¿y por qué no me avisaste? Le dice, ¿verdad? ¿Cómo es que no me avisaste? Meliá enojado. Y le dije, pero lo que pasa es que vos te ibas adelante. No te podía decir nada, porque vos te ibas adelante. El respeto. Entonces, a partir de aquel aprendizaje para Meliá, para toda su vida, él siempre recordaba esta anécdota de que nos tenemos que estar delante de los indígenas y no tenemos que estar detrás, caminando detrás de ellos o al lado de ellos. Ese es un aprendizaje magnífico, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias a la AIP y al Centro de Estudio Antropológico, acá a Caray Cristino. Yo le pido un aplauso a un señor que está. Aña Antoliana. Ella no contó la parte difícil, una metralleta en la cabeza, apuntándole por defender su monte, su tierra. Es una señora que ha defendido casi siete, ocho niños y jóvenes de la muerte. Se enfrentó a los que atropellaron su lugar, a su tecojá. Y muchas cosas que no hay tiempo para hablar ahora, pero sería bueno tener presente que, como decía Meliá en 1970, en un artículo cortito, necesitamos actos de justicia para los pueblos indígenas y no actos de beneficiencia como se está haciendo. Muchísimas gracias. Estamos olvidando de la presentación del libro. Ya tiene hambre la gente, parece. Adelante, por favor, por favor. Adelante, por favor. Disculpa, sí, por favor. Bueno, buenas noches, no me voy a hacer uso de mucho tiempo. Solo agradecer de nuevo la presencia de estar con ustedes. Este es el libro de mi tesis doctoral en Derecho Socioambiental. Yo hice la investigación sobre un tipo muy específico de conflicto en los territorios guaraní, que son los conflictos causados por la superposición de áreas de protección ambiental en los territorios, que esto, baseado en una perspectiva de racismo ambiental, se presenta como una nueva realidad muy fuerte en Brasil, aquí en Paraguay también, y en otras regiones también. Yo hice el libro bajo la coordinación del profesor Carlos Marés en Brasil, pero estuve aquí en Asunción bajo la coordinación de investigación con Bartomeu Meliá. Me quedé aquí por casi cinco meses. Para mí fue una oportunidad muy, muy, muy importante. En mi vida tengo una memoria afectiva muy grande de ello y de la manera que la gente del Paraguay también me recibió, de una manera siempre muy atenciosa, muy amable. Entonces, registro mi gratitud por esto también. El libro tiene una versión digital de libre circulación. Está disponible en aranducá.com.br, que es el sitio del editorial. Y tenemos aquí también algunos ejemplares físicos para la libre distribución. Me honraría mucho juntar con su lectura de este libro. Gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. ¿Cómo? Sí, claro. Jorge está súper agradecido. Estamos reagradecidos a Jorge. Gracias, Jorge. Realmente para nosotros muy memorable este acto de mucha emoción, de mucha nostalgia hacia el padre Bartolo Momeliá, que siempre estuvo, porque acá había una reunión, pero a veces estábamos cuatro, pero estaba el padre Meliá presente acá sentadito. Así que nuestro agradecimiento a vos y a todos los que pudieron venir. Muchísimas gracias. Y creo que podemos dar un fuerte aplauso al padre Meliá, que ahora nos escucha desde el cielo. Gracias. 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 Gracias.